Muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en el corazón Muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando muera que muera, de amor que muera Cuando ellos aparecen, serán los primeros a ser comunicados Espero que sí Hasta luego, señora. Gracias, hasta luego. Bien, también tengo que trabajar. Hay mucho que hacer, además de resolver esto. ¿Qué pasó? Yo tengo novedades. ¿Qué? A Lucy y el motorista fugieron. ¿Para dónde? ¿Cómo así? No sé. No armenta, él está furioso. Colocó un exército de bandidos a procurar deles. ¿Eles van... ¿Van matá-los? Fique tranquilo. O importante es que su mujer fugió. Quis decir a su esposa, a su socia, tanto faz. O importante es que a Lucy Borges está viva. Pelo menos en este momento. Así que yo tuviera más noticias, yo ligaría. O importante es que a Lucy Borges está viva. O importante es que a Lucy Borges está viva.